María Teresa y Danilo María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Que siempre viste de traje Y ya se viste de hilo Tienen dinero a montón Tienen chofer y criadas Viven en una mansión Como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor La grande ya que me lo dio Y pronto a la invitación Será la boda del año De eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía Perfecta la situación María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Que siempre viste de traje Que ya se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Que siempre viste de traje Que ya se viste de hilo Cuando la niña llevó A su novio por su casa Cuando Danilo lo vio Dijo Caballero aquí algo pasa Se fue corriendo a su hija Y le dijo Y le dijo en bajamos La boda está a cancelar Y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas Ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre Para no causarle dolor María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Que siempre viste de traje Que ya se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos los personajes Que siempre viste de traje Que ya se viste de hilo Y así pasaban los días La niña triste lloraba Por no poderse casar Con ese hombre que llamaba Se fue corriendo a su madre Para contarle su dilema La madre dijo Y la mira Aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre Voy a decirte la verdad Esa que tú llamas madre Ese señor no es tu papá Ha 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 Gracias por ver el video.